A mi papá le dije en Buenaventura, mamá, papá yo quiero irme a Cali para hacer un proyecto de música comercial porque yo venía cantando en la iglesia cristiana y yo era director de alabanza de diferentes iglesias que tuvo mi papá a cargo y nosotros manejamos una banda que eran más o menos de 14 personas y teníamos público de 3.000 personas, de 2.000 personas haciendo campaña ya cristiana y un día cualquiera le dije a mi papá yo tengo un sueño de hacer una agrupación en la cual nosotros no solamente cantemos para la iglesia sino que también podemos cantarle a un público comercial y luego, desde luego mi papá no estuvo de acuerdo, ni mi mamá tampoco pero yo me fui con Cris, yo le dije a Cris, te animas a irte conmigo, no tenemos a nadie en Cali pero nos vamos Cris me dijo, si yo te acompaño, vamos a irme y ya nos fuimos a la voluntad de Dios con mucha fe sabiendo de que yo le decía a Cris este proceso va a ser largo pero tenemos algo claro que nacimos para cosas grandes, nacimos para que nuestra música llegue a muchas personas verdes y maduras, porque tu sabes no teníamos a nadie en Cali recién buscando apoyo y pues nada, es difícil cuando tu llegas a un lugar no conoces a nadie no hay nadie que te reciba, pero siempre tuvimos el placer de tener personas que Dios nos ponía en el camino que apoyaba nuestra música, a veces estando en buses, porque nos tralabamos en buses y siempre uno sentía como el peso yo decía, será que nos regresamos a Buenaventura porque ya la presión era fuerte pero nada, entre los dos nos dábamos mucho apoyo y siempre como que teníamos esa fe de que algún día iba a reventar nuestro proyecto y luego nos encontramos en una audición con Mahomi Mai, hoy en día integrante del Grupo Ángeles y vital para nosotros también, somos tres integrantes y los tres nacidos en Buenaventura nada, luego nos hicimos llamar ya los tres, una agrupación Lotsai en Cali donde se nos dio la oportunidad de ir por primera vez a un reinado nacional de la belleza en Cartagena y un señor que recuerdo mucho, el señor Carlos Galeano que en antemano le mando muchos saludos si tienes por ahí audiencia en Colombia o quienes escuchen fue una persona que nos dio mucho la mano en Colombia y por primera vez Andrea Serna y Carolina Cruz que son personas muy conocidas en Colombia entrevistan a Lotsai y desde ahí empieza nuestra carrera ya profesional en el cual ya empezó Ángeles hoy en día a dar sus pininos y bueno, todo esto se lo debemos a Dios que ha sido como el centro de nuestros proyectos de nuestra música, de nuestros sueños, diría yo ¿Qué sintieron ustedes Ángeles cuando por primera vez con tan poco tiempo de haber iniciado su carrera artística? Esto lo digo porque hay muchas personas desde el punto de vista artístico que no han logrado lo que ustedes lograron con cuatro años de ser invitados a reinado nacional de la belleza en Cartagena de participar en una actuación en vivo en las playas de Cartagena para Colombia y muchos países internacionales a través de la telefonía por cable o parabólica en ese momento ustedes ya tenían bien claro, como lo acabas de decir teniendo fe en lo que Dios tenía para ustedes de lo que venía porque en el 2005 ya viste lo que sucedió cuando hicieron la producción musical Machares ondeamos Music y aparte de eso yo desconocía que tú eras compositor eres un gran compositor de grandes artistas del momento como lo es Charlie Sa, como lo es Luis Lema allá en New York como lo es el gran Jimmy Sa de hecho la canción de Jimmy Sa, una de las propuestas que él tuvo en su producción musical hace dos años fue compuesta por ti Sa Libre Sa Free Coméntanos un poco sobre eso Jonesy o Chris que estás ahí Mr. un poco ¿sabes cuál historia la sabe más Jonesy? Bueno, si hay muchas personas que no conocían como la parte de producción de lo que hago yo de composición y pues poco a poco cada vez que el grupo ha tomado más interés en el mundo comercial pues la gente se va enterando poco a poco ahorita la canción más reciente que acabo de hacer es ya no queda nada, una canción que en este momento es la referencia de Los Ángeles aunque hemos sacado más canciones pero me devuelvo un poquito atrás a mí, estando yo en una situación difícil en Cali pero ya con muchas esperanzas porque ya habíamos arrancado me llegó una llamada un día cualquiera yo estaba en un centro comercial pero yo decía quiero irme a Bogotá porque ya estuve en Cali siento que Cali no es lo de nosotros para la balada pop de Cali es muy difícil salir en un baladista entonces yo dije Bogotá es más versátil en la música en la capital y es la referencia internacional de Colombia Chris, nos vamos para Bogotá y Chris me dice pero es que en Bogotá ahora sí nos vamos a perder de todo yo le dije pero vamos a irnos no importa tú sabes que Dios siempre está con nosotros y vamos a irnos a Bogotá pero en ese plan mientras nosotros pensábamos me llamó Charlie Saab bolerista colombiano conocido por el mundo entero lo puedo decir y muy querido por su música me llamó me dice Johnson me he enterado que tú compones quisiera que hicieras parte de mi equipo de compositores yo tengo compositores de Guatemala tengo compositores de Estados Unidos los mismos Estefano, los hermanos Estefano en Estados Unidos pero quiero que tú hagas parte de mi trayectoria de mi recorrido y que seas tú también compositor de uno de mis álbumes entonces yo le dije está bien déjame pensarlo imagínate yo diciendo a la Charlie Saab déjame pensarlo pero llegó el tiempo y me dijo tienes ocho días para que lo pienses tú verás si quieres pero yo quería decirle que sí simplemente que está dándole un poquito de manejo pero yo estaba primero que tenía la ansia de trabajar con alguien grande y segundo que necesitaba trabajar con Charlie pero yo he aprendido algo aunque las cosas están mal tiene que demostrar que están bien entonces eso sirve mucho porque yo llegué Charlie llega a los ocho días y me dice Johnson ya llegué a Guatemala ¿qué pensaste? yo le dije por supuesto vamos a trabajar pero entonces ¿cómo lo vamos a hacer? me dice tómate el vuelo ya me voy con mi hermano vente para acá y me fui para Girardot en la casa de Charlie y me guardó un zancocho de gallina y unos whisky y unas cosas pero cuando llegamos Charlie me hace una propuesta ya él ya estaba claro en lo que me iba a decir le dice Johnson yo te propongo que hagamos cinco temas para mí anuales en el cual yo tengo dos mil quinientos dólares para ti y para mí en ese tiempo dos mil quinientos dólares Dios mío para cualquiera muchacho y entonces yo en la mesa con su esposa y él estaba con unos amigos ahí yo le dije dos mil quinientos dólares no me sirve y él me dice y se puso él estaba reído y de una se puso serio me dijo mira pero que tú eres un muchacho tú eres una persona nueva nadie te conoce te voy a sacar del hueco donde estás y él se lo dice sí mi trabajo no vale dos mil quinientos dólares si tú crees que eso es lo que valgo yo entonces más bien dejemos así yo me regreso a Cali y no ha pasado nada tranquilo o lo piensas pero yo por dentro estaba uy dos mil quinientos y luego le dije piénsalo me dijo Johnson no 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 espera tu momento a mí me interesa si viniste aquí me interesa trabajar contigo porque sé que puedo hacer cosas grandes contigo entonces yo le dije bueno mi propuesta es tres canciones te hago tres canciones y me das siete mil dólares ese más me pegó un grito en el cielo pero como siete mil dólares no le he pagado nunca a un compositor Johnson a mí me parece descabellada esta propuesta en conclusión Charlie me dijo hazme cinco y te doy los siete mil dólares y le dije listo vamos a hacerlo yo busco mi abogado yo no tenía ni abogado no tenía nada yo busco mi abogado tú que es el tuyo me das tres mil quinientos y lo hacemos y desde ahí empezamos un trabajo con Charlie ahora no solamente es el trabajo con Charlie sino que ahora mismo Charlie es nuestro padrino musical cualquier cosa que pase en Colombia siempre Charlie está pendiente de nosotros siempre le está hablando por nosotros siempre nos mete en eventos grandes tenemos un padrino musical muy grande que es Charlie y ahora es nuestro hermano a mí me mantiene regañando todo el tiempo él cree que yo soy el hermano menor de él pero es además de un artista es un amigo un hermano de nosotros y que nunca Charlie había grabado con alguien primera vez Charlie viene y hace un featuring con Los Ángeles él me dice John si cuando tú ya tengas un tema pegado te vienes y lo hacemos porque yo por mucho que te quiera no puedo ir a hacer un tema contigo si no eres todavía nadie o sea toma un tema hazlo éxito y luego me llamas y me dices ya estoy listo y ya una vez tú tengas eso yo arranco y hago la canción contigo luego de eso vino ya la producción de machares donde tuvimos la oportunidad yo creo que ahí ya empezamos a ver más tierra ya estábamos en el mar pero viendo ya la playa yo creo que ahí ya estábamos en el mar y yo yo Gracias por ver el video.